Bueno, este 21 de marzo en el comedor universitario vamos a realizar un torneo de ajedrez por la memoria para honrar a nuestros 30.000 desaparecidos y para recordarlos siempre. ¿Cómo surge la idea de hacer esto, ajedrez por la memoria? Bueno, desde la universidad siempre realizamos en conjunto con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles varios eventos relacionados con el ajedrez durante todo el año y bueno, es un momento propicio para recordar y aprovechamos la relación que hay entre el ajedrez y la memoria para hacerlo de esa manera. ¿Cómo se va a realizar el evento? El evento se va a realizar a 5 rondas en el comedor universitario y van a poder participar todas las personas de todas las edades. ¿No solo para estudiantes? No solo para estudiantes, es abierto a la comunidad y sí se pueden inscribir online. Toda la información del torneo está en torneoajedrezunam.wordpress.com ¿Es la primera vez que lo realizan? De este tipo sí, aunque siempre realizamos todos los años los interfacultades y torneos con la comunidad. ¿Cómo está la actividad del ajedrez? Muy bien, la verdad que gracias a la Universidad Nacional de Misiones pudimos participar de un congreso internacional de ajedrez realizado el mes pasado en la capital federal donde se está proponiendo el lanzamiento de una ley nacional de ajedrez para utilizarla como herramienta pedagógica en las escuelas. ¿Y hay muchas personas que quieren jugar, que quieren participar, aprender? La verdad que sí, en todas las escuelas de posadas hay muchísimos chicos en cada una de las escuelas que quieren participar. Hay muchísimos profesores que están dando clases, muchos docentes que relacionan al ajedrez de diferentes maneras con la enseñanza y que les permite a los chicos crecimientos en diferentes áreas. ¿Y el nivel? Y el nivel es importante porque ellos aprenden un montón de cosas sin importar si es competitivo o no.